Vamos ahora a darle la bienvenida a Brett Bruen, diplomático estadounidense. Como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido a Meganoticias TVC. Igual, Yoli. Cuéntanos, ¿se le salió de las manos irresponsabilidad del presidente Donald Trump la escalada de violencia registrada el día de hoy? Pues lo que estamos viendo a esta hora en Washington es algo caótico. Trump esta mañana dijo a sus fanáticos que deberían ir al Capitolio y amenazar a los legisladores. Y es exactamente lo que hicieron. Lamentablemente, la policía del Capitolio no pudo proteger el edificio de... Vamos a llamarles como son esos insurreccionistas. Y intentaron los insurreccionistas a tomar control del edificio. Hay un reportaje que acabó de salir que una mujer se murió de una bala tirada por una arma. Estamos en una situación, como dije, caótica y peligrosa para nuestro país a esta hora. ¿Está en riesgo, Brett? Te agradezco que nos regales unos minutos. Por esto que tú estás mencionando, ¿está en riesgo la democracia, el sistema democrático de los Estados Unidos? Yo no creo que el sistema mismo está en riesgo. Lo que pasa es que tenemos una amenaza. Una amenaza como no lo he visto en mi vida o en muchos años. Es por lo menos un siglo aquí en los Estados Unidos. Estamos, de hecho, hablando que el Capitolio no ha visto una invasión de este tipo desde el año 1812 durante la guerra con Inglaterra. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Sin embargo, las instituciones siguen fuertes aquí en los Estados Unidos. Acabo de salir la noticia del líder Chuck Schumer del Senado, el líder demócrata, que ellos van a reunirse a las 20 horas aquí en Washington. Ellos van a seguir con su trabajo. Ellos no van a dejar a esos insurreccionistas controlar el debate, amenazar a los legisladores. Sin embargo, hay mucho daño y hay que reparar este daño. Nosotros vamos a necesitar un proceso de reflexión y de reforma después de la presidencia de Trump. Tú hablas de que se ha puesto en una situación no antes vista en los Estados Unidos. Y te pregunto esto. ¿Ves la posibilidad de que se intente procesar a Donald Trump por haber hecho esta convocatoria que escaló hasta estos puntos? Porque hay voces que ya piden realizar una separación del cargo de Donald Trump antes del 20 de enero. Independientemente de eso, ¿tú crees que lo puedan responsabilizar y procesar? Pues hay muchas cosas, no solamente los eventos de hoy, por los cuales Donald Trump podría estar procesado. Sin embargo, yo quiero mencionar que hay que bajar la temperatura en el debate público aquí en los Estados Unidos. Y yo estoy esperando que los líderes republicanos cuando vuelvan al Senado y a la Cámara de Representantes van a decir hubo una elección aquí, podemos tener nuestros problemas, pero el proceso fue seguido, fue legal y nosotros vamos a dejar los juegos políticos porque los riesgos son demasiado serios. Necesitamos un nuevo tipo de política aquí en los Estados Unidos y además, algo muy importante, yo creo que muchos republicanos van a querer separarse de Donald Trump lo más rápido posible y vamos a ver más ejemplos de eso esta noche. Hablas de bajar la temperatura cuando también estamos hablando de un país dividido, tú lo mencionaste, Red, polarizado, hablaste de una amenaza, hablaste de riesgo. ¿Qué es lo que hace que quienes en este momento siguen popularmente al presidente Trump no ven esa amenaza? Están como cautivados por el canto de las sirenas, Red. Pues el ejemplo de la elección de ayer en Georgia, yo creo, muestra que Trump está perdiendo su popularidad. Lo que estamos viendo ahora mismo en las calles de Washington es un grupo relativamente pequeño de los extremistas en su movimiento. Sin embargo, los republicanos están dándose cuenta. Yo he tenido conversaciones con algunos esta tarde que dicen, nosotros no vamos a ganar, no vamos a ganar no solamente la presidencia, pero el Senado que acaban de perder, como dije anoche con Yoeli y además con la Cámara de Representantes y puestos locales. Ellos están dándose cuenta que Trump y el poder de Trump no vale lo que valía antes y especialmente después de los eventos de hoy. Yo no puedo hacer más énfasis en la importancia cultural del Capitolio y la idea que este grupo de extremistas de Trump intentó violar nuestro proceso y el edificio es algo muy grave en los ojos de muchos americanos, la mayoría de americanos, yo diría. Fred, hablábamos ayer justamente de los escenarios, ¿no? Y, por ejemplo, hoy todavía Mike Pence resistía la presión que hacía el presidente Donald Trump antes de realizar esta sesión. ¿Cómo va a pasar a la historia el vicepresidente de los Estados Unidos, pero también el todavía hoy presidente Donald Trump? Pues antes de la invasión del Capitolio, el vicepresidente Trump, Perdón, Pence había dicho, yo no voy a acompañarle al presidente con esas locuras que él mismo, Pence, dijo van en contra de la Constitución, van en contra de la ley, el del Estado de Derecho que tenemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, Pence mismo está intentando separarse del presidente por lo cual él ha trabajado y ha sido fiel por los últimos cuatro años porque él sabe, eso no se permite aquí en nuestro sistema y Trump no tiene muchos amigos, por lo menos líderes en los rangos y los republicanos a esta hora. Yo creo que los republicanos no van a estar muy decepcionados que en 13 días Trump sale de la Casa Blanca y ellos pueden escribir un nuevo capítulo para su partido y para este país. Vemos a Hillary Clinton, al expresidente Bush, a varias figuras de la política estadounidense tuiteándose, tuiteando, haciéndose presentes en estos momentos históricos en la nación estadounidense. Tú hablabas incluso de que algunos republicanos van a marcar distancia de Donald Trump. De aquí a que inicia la presidencia el próximo 20 de enero y ya durante la gestión de Joe Biden, ¿cómo va a ser ese proceso de sanar las heridas, de tratar de fusionar en una sola visión de Estado democrático, de instituciones, de paz, para tratar de borrar lo que para muchos ha sido un error en el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump y lo que viene, la ruta crítica para los próximos cuatro años de Joe Biden? Pues la primera cosa voy a decir es cómo mencionó el ex vicepresidente Joe Biden. Él tiene el trabajo para los próximos cuatro años de reparar el daño que hizo Trump, que hizo los líderes republicanos a nuestra democracia. Y nosotros necesitamos hacer ese trabajo juntos. No puede ser el trabajo del Partido Demócrata, tiene que ser ambos partidos. Para los próximos tres días, nosotros vamos a ver las consecuencias, yo creo, en términos del apoyo para los republicanos hacia Trump. Vamos a ver si hay acciones legales. Están hablando en la noticia a esta hora de la posibilidad que los ministros o aún el Congreso mismo podría tomar alguna acción contra Trump. Yo creo que Trump va a estar muy limitado en lo que los republicanos van a dejarle hacer en estos últimos días. Las acciones, los eventos de hoy fueron demasiado graves para el partido. Ellos saben el daño, no solamente a la institución del Congreso, pero a su propio partido y a la probabilidad que esos republicanos puedan estar reelegidos en dos años en muchos casos. Fred Bren, como siempre, gracias por estar con nosotros en Meganoticias TVC.